¡Uepa! En Sinuto Hermosura es tierra de promillón Donde la madre natura su riqueza derramó En Sinuto Hermosura es tierra de promillón Donde la madre natura su riqueza derramó Donde la madre natura su riqueza derramó Donde la madre natura su riqueza derramó En Sinuto Hermosura es tierra de promillón Donde la madre natura su riqueza derramó Donde la madre natura su riqueza derramó Lindas las mujeres monterianas Y pandienas eretianas Por su gacha en el andar Lindas las mujeres loriqueras Se han casado a su soltera Porque saben agradar En Sinuto Hermosura es tierra de promillón Donde la madre natura su riqueza derramó Donde la madre natura su riqueza derramó En Sinuto Hermosura es tierra de promillón Donde la madre natura su riqueza derramó ¡Vamos! ¡Vamos!